Miren acá estamos arriba de las nubes ¡No! ¡No, amor! ¡Qué linda te ves! ¡Opa! ¿Vas a la piscina, amor? ¿Cómo vas a la piscina? ¡Tiro, me traigo! ¡Me traigo! ¡Tirate, tirate! ¡Despacio, amor! Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Fabri de Uruguay Yo soy Rochi de Argentina Y bienvenidos a un nuevo video Estamos muy felices Miren esta vista, por favor No se puede leer este lugar Miren dónde estamos Estamos en Colombia En la montaña sagrada ¡Wow! Esta vista, amor Hay mucho que hablar Porque es nuestra primera vez haciendo glamping Es nuestra primera vez Y si no saben lo que es Ahora se los vamos a explicar Glamping es un concepto estadounidense Que significa acampar con glamour O sea, camp, glam, algo así Bueno, significa acampar con glamour Y miren, acá hay un espejo Estamos nada más ni nada menos Que en el baño El baño está completamente al aire libre O sea, ahí van a ver el inodoro Miren acá el inodoro Esto es todo orgánico, natural Miren todo esto Y acá la ducha La ducha al aire libre Al aire libre O sea, amor Si te duchás acá Alguien te puede ver Está la ducha acá afuera Al aire libre Ahora hace un poquito de frío Miren la vista que hay acá Qué hermoso Amor Es momento De contarles la mala noticia ¿Cuál? No hay wifi No hay wifi Es mal porque Fabry tiene su chip Que tiene wifi Y yo no tengo chip Así que no tengo wifi Bueno, Rochi, no te enojes Porque la experiencia del glamping Es exactamente no tener wifi Es desconectarse Nosotros realmente no lo sabíamos No No lo sabíamos Yo no lo sabía Se lo juro Nos sorprendimos Pero es la experiencia O sea, acá hay que venir Son dos días A desconectarse Son días Digamos estar desconectados Totalmente Dos días Como un retiro espiritual Así es Vamos a estar dos días acá Este hotel es de un youtuber viajero Que vive por ahí en la montaña también Que después lo vamos a ir a saludar Y nos va a mostrar su casa Nos va a contar sobre el proyecto Y ahora vamos a la habitación Vamos Que hay muchas sorpresas Wow Por acá está nuestra carpa Esta es la VIP, amor ¿Este es mi lugar favoritero? No No, amor Qué linda Qué linda te ves Qué hermosa Wow Mandar un saludo a la gente Contarle Hola papi Hola mami Bueno, salve a tu papi Tienen que venir a conocer esto Es Es increíble Vengan porque realmente A mí En lo particular Les voy a contar algo No me gusta tanto Hay que ser sincero, ¿no? Sí No me gusta tanto Lo que es camping Nunca lo había hecho No estoy acostumbrada Pero este lugar Es muy especial Es mágico Sí Es mágico Wow Y los amaneceres acá O sea, acá a las 5 de la mañana amanece Y nos recomendaron ver el amanecer ¿Por qué? Porque se ven las nubes Va a estar increíble Lo vamos a grabar Vamos a mostrar Nuestra carpa Bienvenidos a nuestra habitación Bien, por acá Tenemos el equipaje Valija Wilson Mochila Wilson Eh, eh, eh Bien Miren, qué lindo Cómo lo preparan Wow Muy bueno En serio Mirá Es muy glamuroso O sea, por eso es glamping Miren Vamos a perder la luz Qué linda habitación que tenemos Pimba Se prende de ahí Increíble Wow Muy, muy increíble O sea, nos despertamos Dormimos acá Nos despertamos Y tenemos esta vista Y tenemos esta vista No, no, no Wow Por acá tenemos platos, cubiertos Porque acá llega el delivery No se asusten Llega para comer Y además tiene ahí afuera Que después se las vamos a mostrar Una parrilla Así que ustedes también pueden cocinar Se puede hacer todo Oh, acá tenemos para tomar agua Qué buen detalle Un puff Bueno Tenemos un enchufe ahí atrás Para enchufar el celu Trazadita Porque acá hace frío a la noche Es frío, sí Es momento de mostrarles otra parte De acá que es clave Bueno, acá tenemos una mesa Y dos sillas Ok, acá está la ducha Que les mostramos anteriormente Miren Qué linda Wow Miren esta vista La brisa que hay acá Es impresionante Además es súper seguro Qué facha tiene esta carpa Allá hay otra carpa Y acá es donde les voy a mostrar ahora Vengan conmigo Que les voy a mostrar Esta parte Está buenísima Miren Acá está A la una A las dos A las tres Sí Tenemos un jacuzzi Acá en la montaña En la cima de la montaña Wow Miren Qué lindo jacuzzi Y además Vamos a tocar el agua Uh Está re caliente O sea Imagínate Tomarte un baño acá Hay luces ahí Con esta vista Va a estar increíble Recién acabamos de llegar Vamos a estar dos días Mañana nos vamos a despertar temprano Para ver el amanecer Hoy ya encargamos comida No es recomendable bajar a cada rato O sea Lo mejor es subir a la montaña Y pedir delivery ¿Por qué? Porque demoras como 20 minutos en subir Porque es una subida empinada Calle media con piedra Qué jodido subir O sea no sube cualquier auto Así que cuando subís Tenés que quedarte acá Rochi allá está grabando historias No lo puede creer Y bueno gente Esta es la montaña sagrada Ahora la noche Vamos a seguir grabando Bueno estamos llenando Miren lo que tenemos por acá Pizza Llega el delivery Llega el delivery Pisas piccolo Buenísimas Miren lo que es esto Nuestra primer noche De glamping Amor ¿Cómo la estás pasando? Genial Sin wifi Sin wifi Recomiendo mucho Bueno nos vamos a levantar A las 5 de la mañana Para ver el amanecer Obvio que sí ¿Estás de acuerdo? Ajá Buen día ¿Cómo están todos? Nuestra primer noche En la montaña sagrada Ro ya está ahí afuera Miren Wow Las nubes Wow Qué lindo Miren lo que es esto Son las 7 de la mañana El amanecer acá Es a las 5 y media Nos dormimos Porque nos acostamos tarde Mirando serie ayer ¿Y qué pasó amor? Vos quisiste seguir durmiendo Dijiste que estaba todo nublado Y había llovido Y no iba a ser un buen amanecer Después levantamos temprano Igual Es 6 y media Bueno Pero miren acá Estamos arriba de las nubes Realmente esta experiencia Fue única Miren lo que es Este amanecer Arriba de las nubes Gente No se pueden perder Esta oportunidad Si están en Colombia En algún momento Dense una escapada A la montaña sagrada Contáctense por Instagram Con ellos Y vayan a disfrutar De esto Que es una maravilla Es una locura Miren esto Las nubes Algo que les recomiendo Cuando vengan a la montaña sagrada Es que cuando amanezca Quédense un buen rato largo Acá en la red Es re lindo Opa Hola ¿Vas a la piscina amor? Me voy a la piscina Por fin Bueno Estamos acá en el baño De la montaña sagrada Quiero mostrarles nuevamente Lo hermoso que es esto Vale la pena venir Gente Si están en Colombia Vénganse una escapada El inodoro La ducha Y allá arriba ¿Quién está? Prochi Hola 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 amor ¿Qué haces ahí? Estoy cansado Bueno ya son las 10 de la mañana Y es momento de ir a escalar Si como escucharon bien Vamos a escalar Hay un escalador acá en la montaña Más precisamente en la casa de Daniel Que es el dueño Es youtuber Traveler Que nos invitó Muchas gracias Dani Estamos yendo por ahí Amor ¿Cómo está este recorrido? Bien duro pero bien Miren Tenemos que subir todo esto Para llegar allá arriba Y empezar a bajar hasta la casa Así que acompáñennos en esta aventura Estamos en otro sector de la montaña sagrada Y vinimos a visitar a Dani Dani está por acá ¿Cómo estás? ¿Qué más Fabrio? Youtuber, traveler Montaña sagrada Todo Obvio Gracias por la visita Obvio Que hay una experiencia De una noche en la montaña sagrada Y los amaneceres Que es un lugar tan lindo Cerca de Medellín Qué hermoso de ir acá ¿No? Sí ¿Qué se siente? Bueno ¿Qué tenemos por acá? Un muro de escalar Entonces La parte donde dormiste Es más el glamping Para las parejas Y aquí tenemos un lugar Que hacemos retiros de yoga De meditación Que la gente salga de la ciudad Ese estrés de la ciudad Ahí Y vean algo distinto Y tenemos un muro de escalar Que es el que vas a probar ahora Miren este muro Lo vamos a probar Amor ¿Vos te animás a escalar? No me animo ¿No te animás? Te acompaño ¿Me acompañas? Bueno De pronto se anima Ahorita Vamos a ver Bueno Dani viajó por todo el mundo Y creó lo mejor O sea Agarraste un poquito de todo ¿No? Y dijiste Voy a hacer La montaña sagrada Y también Como 10-15 años Como bloguero de viajes Y dije Ya quiero estar un poquito más Estable Y abrir este lugar Pues para la gente Para todos los viajeros del mundo Estamos a cuánto de Medellín? Estamos a 25 minutos de Medellín Por las montañas Miren donde estamos Y por acá Es una piscina Que le vamos a mostrar ahora En un ratito Ahorita nada Mucho rato Entonces Es un deporte Más que fuerza De técnica Extremo Extremo Y de técnica Muy seguro Pero si Está pendiente de todo Bien Avanzas pies Avanzas manos Mirá lo simple Que es Avanzas pies Pies Avanzas manos Y siempre Muy Muy pendiente De eso Wow No te callas No Y el te va automático Caída libre Wow Miren lo que es esto ¿Tenés miedo? No tengo miedo Tengo más miedo En la caída Que en la subida Espera No 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 Tranquilo Eso es el pie izquierdo Y ahí La blanca es muy buena 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 Dale amor Dale amor La blanca es muy buena Hasta acá sigue Fuerza 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 Hasta arriba Hasta arriba Dale Con las manos Seguí Seguí Técnica Parecía súper fácil Amor Pero si me caigo No voy a pasar acá No te caes Te voy a pensar Más arriba Más arriba Y no sé Tenés que estar más arriba Para caer ¿Acá? Sí Ahí con la izquierda Pero Ahí, ahí, ahí Si cae ahora se golpea No sé cuál es el cara Ahora ¿Qué para suelta? La mano izquierda fue La azul clarita La azul clarita La azul, amor Arriba Eso Ay no, no Es redonda No, no No, no No, no No me vas bien No me vas bien No me vas bien Me tiro Me tiro Tírate, tírate Espacio amor 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 Somos un cero Hay que hacer mucha fuerza Y no sé qué manos Pero como si él pudo hacerlo Enseñanos tu truco ¿Cómo puede ser? No, no, no La segunda ¿Cuál es el secreto? No, no Las cosas Que el secreto Estaba pensando en la caída Y eso lo distraía Amor La segunda Va a llegar hasta arriba Después de escalar Ya son las 2 de la tarde Y tenemos mucha hambre Y nos llegó el delivery De Piccolo Pizza Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien Gracias Bien Llegó la comida La montaña en Sagrada Sí, claro Aquí está todo pedido Mira Allá está Rochi subiendo ¿Cansá? Bueno, acá está nuestro pedido Pedimos pasta Coca Hay pizza Hay de todo para pedir En Pizzería Piccolo Así que acá está el número Wow Vamos a pegar la calle de bolsa Bueno Uff Qué hambre que tenemos Al fin llegamos acá arriba A nuestra carpa de glamping Y Tenemos mucha hambre Amor está abriendo La comida Pedimos pasta También unas croquetitas de entrada Y ensaladitas de entrada Miren dónde vamos a estar almorzando Wow Qué fantástico lugar Nos vinimos adentro A terminar la pasta Porque hay viento afuera Para que no se nos fríe ¿Cómo está la pasta, amor? Está muy buena Muy rico Miren Estamos adentro de nuestra carpa de glamping Almorzando la pasta Riquísima Durante la tarde Disfrutamos del jacuzzi Con estas vistas Gente Qué locura Y bueno Nos acostamos tempranito Para ver el amanecer Y esto Que están viendo a continuación Fue a las 5 de la mañana Buenos días Desde la montaña sagrada Aquí todos los amaneceres Son diferentes Como pueden ver Este no es el mismo amanecer Que el del día anterior Hay menos nubes Dale amor Vos podés Vos podés Esos brazos Amor Estás grabando Vení a ayudarme Pero vos me dijiste Que te grabe Dale Dale Esto es lo malo Lo único malo Que hay que bajar Y subir las vistas Wow amor Pero Despacito con mis ruedas Llegamos al final De esta experiencia Encantadora Mira el paisaje Y así nos despedimos De este video Con esta hermosa vista Y esto fue todo por hoy Esperamos que les haya gustado Ponganle like Nos vemos en el próximo video Chau Chau